En Sorpresas Divertidas hemos vivido muchísimas historias en Navidad. En el año 2016 celebrábamos la Navidad con bebé Ariel. ¡Guau! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado la pastilla de la suerte! ¡Uy, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mami, papi! ¡Ha llegado Papá Noel! ¡Está todo el arbolito lleno de regalos! ¡Que quiero abrirlos todos! ¡Uuuh! ¡Quiero mi regalito, mi regalito! ¡Uuuh! ¡Pero qué prisas! ¡Aún no es cierto! ¡Está el arbolito lleno de regalos! ¡Chicos, bájate a abrir los regalos que ha llegado Papá Noel! ¡Papi, mami, vamos a hacer un muñeco de nieve! ¡Curre, curre, que hay muchísima nieve! ¡Uuuh! ¡Oh, me encanta la nieve! ¡Está muy pesquita! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Estas mismas navidades os conté una historia muy bonita con Barbie Yo ya no quiero estos juguetes, mami, están muy viejos Estas navidades voy a pedir unos juguetes más, más y más nuevos Está bien, hija, entonces nos tendremos que deshacer de estos juguetes viejos Barbie, Barbie ¿Qué pasa, Teddy? Barbie, nos han tirado a la basura No, no es verdad, esto es un juego Y ya verás como en nada vuelven a recogernos Es el juego del escondite, es que no has jugado nunca No, Barbie, no has escuchado lo que han dicho Ay, pues no he estado muy atenta ¿Qué es lo que han dicho? Han dicho que ya éramos viejos y que querían juguetes nuevos Ay, o sea, me caigo muerta, no puede ser Sí, Barbie, ya no nos quieren, quieren juguetes más nuevos Supongo que juguetes que vayan con pilas Y no un osito de peluche viejo como yo Ay, pues no lo entiendo, yo soy una Barbie, última moda Le encantaba jugar conmigo Oh, pues seguramente ahora habrá otra Barbie más moderna Ay, Teddy, tenemos que salir de aquí, pero ya, ¿eh? Esto no puede ser Ups, ¿y cómo salimos? Esto parece muy alto Ah, no te creas Yo voy a saltar y seguro que aterrizo fenomenal Ups, Barbie, estás bien Uy, quizá debería haber saltado yo primero que soy blandito A ver, a ver Ups Estás bien, Barbie Ay, sí, estoy bien, Teddy Pero tenemos que volver a casa, ¿eh? Cuanto antes Uy, a ver, a ver, si entramos por la ventana Teddy, ¿tú qué crees? No, no, no te aguanto, Barbie, no Uy, 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 uy Barbie, ¿estás bien? Sí, estoy bien A ver, que soy una muñeca súper flexible A ver, ya subo yo Ups, ups, ups Oh, están cocinando galletitas Ay, a ver, a ver, déjame mirar O sea, ¡qué fuerte! Está tan tranquila la niña Y no nos echa de menos Mami, mami, me compras unas galletitas Por fin, por fin Cielo, primero vamos a terminar con la compra de la cena de Navidad ¿Y qué te parece si las galletas en vez de comprarlas, las hacemos nosotras? ¡Guau, sí, qué buena idea! Chupi, chupi ¡Qué guay! Claro que sí, siempre es mejor hacer nosotras las galletas, quedan más ricas Anda, mami, mira que he visto ahí, mira, mira, mira que hay ¿Qué pasa, Cielo? Barbie, que nos miran Teddy, que nos han visto Actuando como muñecos Tres, dos, uno Mira, mamá, son dos juguetes Pues será que alguien nos ha perdido Oh, a ver, a ver, mami, déjamelos ver Shelly, cariño, ¿sabes que si están en el suelo de un supermercado Será porque alguien nos habrá perdido? Ay, pero a lo mejor es alguien que no los quiere No tendremos esta suerte Vamos a llevárselos a la señora cajera Anda, mami, qué Barbie tan bonita Y mira el osito de peluche, es súper mono, mami Wow, si estáis hablando de verdad Pues lloráis con pilas Ah, no, querida No, nosotros somos unos juguetes un poco viejos, no tenemos pilas ¿Y qué hacéis aquí? ¿Os ha perdido vuestro niño o vuestra niña? Ah, no, a nosotros nos tiraron a la basura Mirad, mirad, esta es mi habitación Aquí tengo mis juguetes Y yo no sabía que los juguetes hablabais ¿Todos los juguetes hablan? Ah, bueno, pues sí, querida Todos hablamos Pero claro, no podéis descubrir a los niños Si no, sería un desastre Sí, tú no se lo vas a decir a nadie, ¿verdad? No, no, yo lo voy a mantener en secreto Pero me encantaría que mis juguetes también hablaran conmigo Mirad, aquí tengo mi pelota favorita Bota un montón Por aquí tengo una pizarrita mágica Un bonsai Y el muñeco de Olaf Que es uno de mis favoritos Oh, y Shelly nos trata súper bien Juega siempre un montón con nosotros Sí, sí, es verdad, juega un montón Sí que hablan, mis juguetes hablan ¡Yupi! Aquí tengo una tienda donde juego a esconderme Y todavía guardo algunos juguetes de cuando era bebé Porque me encantan mis juguetes Mirad, aquí tengo un zanajero de osito Aquí es mono Entonces, si no tiras tus juguetes ¿Qué haces con ellos? ¿Los guardas todos, todos? Es que yo no tengo muchos juguetes, Teddy Yo solo pido un juguete nuevo cada año en navidades Solo uno Y todos los que tengo los voy guardando Y además los cuido muchísimo Y como los quiero mucho a todos Pues los arreglo Y así pues los puedo guardar para siempre Y cuando me haga mayor, mayor, mayor Pues no sé A lo mejor se los daré a otro niño Que los cuide muy, muy bien Como yo ¡Oh, qué suerte tienen tus juguetes! Y mirad, aquí está la mesita Donde hago mis manualidades Y esta es una muñequita de Ariel Que tenía que se le rompió la cabeza Y ahora pues la estoy arreglando un poco Para que esté más guapa Ay, sí, ya tengo unas ganas de verme con mi melena puesta ¡Anda, qué fuerte! Si todos hablan Ay, Shelly ¿Tú crees que podrías convertirme en una super Barbie de última moda? Oh, pues claro que sí Deja que termine de arreglar a Ariel Y me pongo contigo ¿Qué te parece? Ay, pues me parece fantástico Es un cielo de niña, ¿eh? Ven, Ariel Que te arreglo el pelito Barbie, ¿tú estás segura de eso? Oh, pues claro que sí ¿Tú no quieres ser un juguete con pilas y volver a casa? Ay, no sé Barbie Es que mira que Shelly cuida muy bien de sus juguetes Dice que juega con ellos cada día Y que los arregla si se estropean Y en vez de tirarlos a la basura cuando sea mayor Dice que los dará otro niño que los cuide muy bien Pues yo casi prefiero quedarme aquí No me digas Eh, ¿de verdad? ¿No ves que si volvemos a casa como super juguetes Volveremos a dejar de serlo dentro de un tiempo? Ah, no ¿En serio? ¿Tú crees? Ah, no, 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 no Yo si me convierto en Barbie última moda Nunca más me volverán a tirar a la basura Seguro, segurísimo Ups Bueno Ariel, tú ya estás arreglada Ay, volveré a ser la estrella debajo del mar Barbie, ¿estás preparada? Oh, por supuesto Shelly ¿Qué tienes para mí? Ya verás Con unas telas rosadas Unas pegatinas de Barbie última moda También una foto de la Barbie última moda Y algunas pinturas Unos retoques por aquí Otros por allí Chu, chu, chu Yo creo que ya estás lista Ay, tengo ganas de verme en espejo O sea, me siento super diferente Wow Barbie, está súper distinta Así que parece que la última moda ¿Verdad que sí? Está súper mona Yo no me cansaría de jugar contigo Has quedado súper bonita Barbie A ver, espejito, espejito O sea, qué fuerte ¿Sabes? Yo nunca he tenido una muñequita Barbie Y me encantaría jugar contigo Incluso como eras antes Eras muy bonita ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Oh, por supuesto Me encantas Ay, eres un cielo de niña Pues creo que voy a quedarme aquí Que tú me valoras Y me vas a cuidar mucho Y voy a jugar contigo cada día Ay, qué buena eres Shelly Y tú Teddy me acompañarás Todas las noches ¿Verdad? Oh, claro que sí Shelly Me encantaría Y yo no creo que necesites Pilar Para mí eres fantástico Oh, soy el osito De peluche más feliz Del mundo Shelly La Navidad del año pasado Del 2017 Mis bebés lo pasaron en grande Cantando villancicos Y abriendo regalos ¿Qué dices, Ben? Que las quiero poner yo las luces Lo quiero hacer yo Bueno, supongo que quieres poner las luces Eso es Pero... No sé si podrás Ben, eres muy pequeñín Y están muy enredadas Ya sabes Eso siempre pasa con las luces de Navidad Uy, vale, vale ¿Cómo te puede pensar que yo no puedo? Si soy un baby genio Pues nada Dejaremos a Ben Que pruebe de poner el solito las luces Mientras voy a ir sacando Todos los adornos del arbolito Toma, Finn Tú pondrás esta guirnalda Lindea Pondrás la guirnalda de las campanillas Oh, qué bonita Molly Molly, a ti te dejo encargada de las bolitas ¿Qué te parece? Y Ben ¿Cómo andas con las luces? Ben Pues aquí de lujo No me ve Ya casi lo tengo Ay, pobre Anda, trae Que te voy a ayudar ¿Has visto que bien se me da lo de las luces? Sí, yo siempre digo que tú eres un baby genio Aunque te haya ayudado un poco, Nudia Casi, me ha visto ¿Sabes qué es lo que me gusta hacer a mí en Navidad alrededor del arbolito? Cantar Cantar villancicos ¡Vamos, baby! Que hay que animar esto Uno, dos, un, dos, tres Y La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el painar de plata fina Pero a mí ¿Se puede saber de qué os reí? Esto es lo más bonito que hay en Navidad Por favor, no reírse Ben, no nos reímos de ti Es que eres muy divertido A mí me gustaría cantar también Pero esto no lo sé Bueno, pues entonces canta otra Vamos, niña A ver Oh, blanca Navidad Nieve Un blanco sueño alrededor Recordar tu infancia Podrá A llegar La blanca Navidad Buenas noches Buenas noches, Molly Buenas noches, Ben Buenas noches, Lindea Que descanses, pequeño Finn Buenas noches,피arin Buenas noches, pero no � owned Facturar no Es por lo menos Luenas noches, Verso Buenas noches, aproximadamente Buenas noches, Guau, mirad chicos, Papá Noel les ha traído regalitos a los bebés También hubo alguna historia muy divertida con Barbie y sus hermanas Me encantan los especiales frappuccinos de navidad Barbie, tengo que irme, nos vemos, hasta la tarde Skipper, ven aquí Ops, así Barbie, se puede saber a dónde vas Pues a la biblioteca Skipper, oh oh, está bien, estoy quedando con unas amigas Vamos Barbie, porfa, 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 déjame salir Hoy es el día antes de navidad y no quiero que nadie se vaya de la casa Vamos a pasar un día muy, muy navideño Oh claro, como Chelsea Oh, ¿qué pasa conmigo? Chelsea, todavía vas en pijama ¿No quieres tu traje de reno de navidad? Ah, ah, hoy hace mucho frío y son días ideal para estar en el sofá con la mantita y la tablet Bueno, entonces si Chelsea está con la tablet yo me puedo ir con mis amigas, ¿verdad? ¡Chao familia! Skipper Oh, vamos Barbie, soy la hermanita mayor enrollada ¿Verdad que sí? Tú lo eres, tú lo eres, tú lo eres Si te apetece tomar el aire te dejo salir al jardín a jugar con la nieve He oído nieve, sí, sí, alguien quiere jugar conmigo en la nieve Creo que Skipper muere de ganas por jugar contigo en la nieve, Stacy Oh, en serio hermanita, en serio, en serio, en serio Vamos Skipper, quiero que te ires del trineo Yo sola no puedo Oh sí, Clara, hermanita Ahora te ayudo Seguro que lo pasaréis muy bien Ahem, ahem, Chelsea Uy, Barbie, parece que tienes un poco de tos Yo de ti me tumbaba con la mantita en el sofá Ay Qué lástima yo que tenía pensado preparar un rico chocolate navideño ¿Has dicho chocolate? Ajá Pero claro, si tú no tienes ganas de fiestas Mejor que te tomes en el sofá Ya me lo comeré todo yo Barbie, no te ofendas, pero creo que tienes un serio problema con la comida en Navidad Bueno, ¿vas a querer o no vas a querer? Oh, por supuesto ¡Bienvenidas a fiestas navideñas! ¡Woo! Estoy lista Barbie Oh, qué rápida Y ahora Chelsea se calienta a fuego lento Esta es mi receta de chocolate navideño Mmm, me encanta tu receta Barbie Y lo mejor de preparar chocolate navideño, ¿sabes qué es, Chelsea? Ah, ah Pues que mientras esperamos podemos ver una película de Navidad Comiendo palomitas En serio Barbie, hazte mirar esto de la comida Vamos Chelsea, la película ha comenzado Vaya Barbie, a todo esto Nos estás haciendo pasar un día navideño a todos Pero, ¿y Ken? ¿Dónde está? Ups, es verdad Hace rato me dijo que estaba preparando algo en el jardín Pero, lleva mucho sin aparecer Oh, qué frío hace Suerte de la bufanda de Barbie Es que nunca voy preparado para esto En Malibu no uso ropa de invierno Pero, seguro que merece la pena Le estoy preparando un regalo a Barbie con mis propias manos Seguro que le hago una buena sorpresa Chelsea, el chocolate está listo Ups ¿Qué estás haciendo? Nada, nada Barbie Manualidades navideñas Oh, eso me parece un encanto, Chelsea Ay, qué tarde navideña más bonita Voy a buscar mi chocolate Uf, ¿por qué poco? Barbie, deja todo lo que estás haciendo Porque tengo una sorpresa para ti Que te encantará Oh, Ken, ¿dónde estabas? Preparándote este súper regalo Espero que te guste Es un detalle hecho con mis manos Oh, Ken Si lo has hecho con tus manos Seguro que es increíble Anda, un regalito hecho por ti, Ken Esta vez te has lucido Ken Es el mejor regalo que me han hecho nunca Ah, lo sabía Sí, sí Soy muy bueno moldeando con las manos Es un muñequito de nieve Hecho con arcilla muy, muy mono ¿Un muñequito de nieve? ¿Cómo? Sí, Ken Te ha quedado muy bonito No es un muñeco de nieve Soy yo, Barbie Es una reproducción de mi cara De mi gusto Oh, pero pensé que me quedaría mejor Ay, pobre Ken Quizás le sentaría bien un chocolate calentito ¿Verdad? Ken, espera Me ha gustado mucho tu regalo ¿Quieres unas galletitas? Esto anima a cualquiera, ¿verdad? Hola, ya hemos llegado Traemos algo muy especial ¿Y por qué huele tanto a comida? Ay, es verdad No sé Chicas, Barbie tiene un problema con la comida en navidades Ya lo sabéis Oh, no, Chelsea ¿Por qué dices eso? No es verdad Lo sabes Oh, no, claro Barbie No, no tienes ningún problema con la comida Siempre hace lo mismo en navidades, ¿verdad? Sí Es muy divertida ¡Ahí va! ¡Un muñeco de nieve hecho con arcilla! ¡Oh, guau! No No es un muñeco de nieve Soy yo ¡Guau! Oh, pobre Ken Skipper, Stacy ¿No habíais traído algo? ¡Oh, sí! Oh, un hermoso perrito En realidad es una perrita, Barbie Sí, la pobre estaba la nieve solita y muerta de frío Barbie, Barbie, nos la quedamos Por fin, por fin, por fin Oh, eres muy bonita Chicas, nos la quedamos Y te vamos a llamar Taffy Guau, eso sí es un buen regalo de navidad ¿Eh, Ken? No, ¿por qué? No, Chelsea Un animal nunca es un buen regalo de navidad Un animal es un miembro más de la familia Y por eso no hay que comprarlos Los animales se deben adoptar Nunca te dejaremos, Taffy Siempre estarás con nosotros Y por eso hay que ser muy, muy responsable Cuando vamos a adoptar un animal Stacy, ha sido muy divertido jugar contigo en la nieve hoy Skipper, para mí ha sido muy divertido recoger a Taffy Hemos hecho un buen trabajo ¡Sí! Taffy, seguro que estás muy hambrienta Voy a prepararte algo de comer Y las princesas Disney No podían faltar en mis navidades Wauw Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Me da vergüenza decirlo, pero... ¿Qué? ¿Cómo? Que me da miedo. Es que no te oigo bien. Que me da miedo el trineo. ¿Cómo? Yo mejor prefiero hacer muñecos de nieve. Está bien, entonces yo iré bajando solo. La verdad es que se ve muy divertido. Vamos, Rapunzel. Vamos, Rapunzel, no tengas miedo. Vamos, Rapunzel, no tengas miedo. Empecemos la clase. Amén, de acuerdo. Mira, esto de aquí. Mira, esto de aquí son unas gafas para la nieve. Mira, esto de aquí son unas gafas para la nieve. Con ellas te verás fantástica encima del trineo. ¡Wow! Déjamelas probar, déjamelas probar. ¿Qué? ¿Cómo me veo? ¡Mmm! ¡Flin, mira! ¿Me ves? ¡Wow! ¡Te veo rojo! Vamos, Rapunzel, siéntate poco a poco. ¡Wow! Es muy bonito. Pero, ¿y si me caigo? Me haré mucho daño. No te preocupes por eso, Rapunzel. Yo podré llevarte poco a poco, para que no te caigas. ¡Oh, qué bien, Flynn! Y si te caes, no te preocupes, porque aquí estamos dos amigos para recogerte. Está bien, suena reconfortante. ¿Estás lista? Eh, sí, lo estoy, creo. Bueno, sí, vale. ¡Pues vamos! ¡Ah! ¡Ah, no era para tanto! ¡Oh, cómo se desliza! ¡Uy, cómo pesa! ¿Vas bien, Rapunzel? Sí, Flynn, es muy divertido. Si quieres, puedes ir más rápido. Oh, ¿estás segura? Sí, sí, claro. Está bien. ¡Fuuu! ¡Wow! ¡Oh, parece que pesas menos ahora! Oh, oh, Rapunzel. ¡Estoy aquí, Flynn! ¡Aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Woo! ¡Wow! ¡Es divertidísimo! ¡Oh, Rapunzel, vigila, no corras tanto! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero este año ha sido más que especial. ¡Por fin conocí a Papá Noel! ¡Vamos, que me convirtió en su elfa! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy el elfa de Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ó, oh, oh, oh! Gracias por ver el video. 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 Merry Christmas. Y Y Y para terminar estas historias de Navidad en Sorpresas Divertidas, os deseo que viváis muchísimas historias vosotras mismas en estas Navidades. Un besito. Y Y Y Y Y Y